Hola, mi nombre es Ana Paula y subo videos todos los martes y los jueves Y como dice el título del video, hoy voy a hacer el reto del chile habanero a ver cuántos me puedo comer Entonces, pues empecemos a ver cuántos me puedo comer Este es el chile habanero, hay que quitarle la colita A ver si... Ay, no Esta abajo, esta abajo, esta abajo, esta abajo, hasta abajo, esta abajo, esta abajo, esta abajo Vamos a ver si me pica un video No, 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 no Vamos a ver qué sale a la sesión Ah, me gusta la sesión No, no, no. No manchen, no gané este reto. Ya pasaron como seis minutos y el oído me sigue tumbando y la lengua también. Yo llevo todo esto de agua, azúcar y leche y no se me quita. Bueno, denle like si les gustó el video, comenten allá abajo qué videos quieren ver y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo. Y de verdad no gané este reto, es muy feo y yo solo logré comerme uno y no, no, no se puede. Para ganar de vomitar mi dinero. Pero bueno, hasta la próxima. Bye.